... ... Que existían fotos comprometedoras de la senadora Cristina Fernández. A Cristina le agarró un ataque de histeria. Cristina se comunicó de su despacho con la Casa de Gobierno. Después realizó tres llamados más. No, porque Castro contestó que pensaba resaltar la sensualidad de la senadora. Que tenía intenciones de hacerle algunas preguntas sobre sexo. Entonces estas dos personas, seguridad de la senadora Cristina Fernández, le respondieron a Castro que no iba a ser posible la entrevista. Y lo trataron despectivamente por su condición sexual. Le dijeron, anda, puto, vos que venía a hablar de la presa. Así fue. Claro, Juan Castro en hora de callarse entonces le respondió... ...que existían fotos comprometedoras de la senadora Cristina Fernández. A Cristina le agarró un ataque de histeria. Cristina se comunicó de su despacho con la Casa de Gobierno. Después realizó tres llamados más. Horas después de lo que te estoy contando, Juan Castro estaba en su domicilio. Castro en su domicilio, en su casa, recibió dos llamados. El primero del presidente, Néstor Kirchner. Kirchner apareció con ánimo conciliador diciéndole, Juancito... ...está todo bien, che, no te vas a meter con Cristina. Pobre, ella está haciendo un buen trabajo. Nosotros venimos a poner el pecho para remontar este país que fue tantas veces. ¿Necesitas algún respaldo publicitario? ¿Cómo estás en la productora? Parece que Juan Castro no transó. El mismísimo presidente de los argentinos estaba al otro lado del teléfono. Como no hubo arreglo, el segundo llamado fue realizado por Miguel Bonasso. Fue un montonero, un montonero que se exilió en México. Volvió a la política de la mano de Néstor Kirchner como diputado. Después decidió bajarse del tren K, ahora apoya a Pino Solanas. Bonasso lo llamó a Castro. Bueno, trató a Juan Castro de extorsionador y lo amenazó con hacerlo echar de endemol. Te voy a hacer echar de endemol y de Canal 13, pendejo pelotudo, algo así. Le dijo Bonasso. Juan Castro le respondió en forma burlona. Juan Castro se enojó y le dijo que eso se cuida presidencial. Yo tengo las fotos de Cristina con Alacino, te aviso. Augusto Alacino es un abogado entrerriano. Se desempeñó como senador por el partido justicialista. Un tipo con muchos, pero muchos autos de alta gama. Un tipo con varias propiedades sin declarar. El mismo Alacino de las colmas en el Senado durante el mandato de De la Rúa. El que supuestamente aparece en las fotos con Cristina, prodigándole algunos mimos. Pocos minutos después de la charla de lo que te estoy contando, de la charla de Juan Castro con Bonasso, ingresaron al loft de Juan Castro tres agentes de la Secretaría de Inteligencia. Y rompieron en forma agresiva preguntando por las fotos de Cristina Fernández de Kirchner. Los agentes de inteligencia comenzaron a revisar la documentación que había en la casa. Forcejearon con el periodista. Uno de ellos lo golpeó muy, pero muy fuerte en la cabeza. Lo llevaron a la ventana, lo levantaron de los pies. Lo arrojaron de cabeza por el balcón. Otro equipo de la Secretaría de Inteligencia entró un par de minutos después y revolvió el departamento y preparó toda la escena. Inmediatamente aparecieron más agentes de seguridad. Adoctrinaron a los vecinos. Esos vecinos salieron a ser de testigos mediáticos. Se los obligó a hablar de descontrol y abuso de drogas. Dos agentes de la Secretaría de Inteligencia aparecieron con un móvil de América. Ahí comenzó la operación de encubrimiento desde el programa del mismísimo Mauro Viale. Seis agentes de la Secretaría de Inteligencia se hicieron presentes en el Hospital Fernández. Esos agentes comenzaron a hacer el manejo de prensa. Empezaron a hablar del accidente de Juan Castro. Un médico de la Secretaría de Inteligencia estuvo presente con un Nextel en la sala de operaciones. Un médico que reiteró que Juan Castro no respondía a los estímulos y que estaba en estado reservado. La forma autoritaria y agresiva de ese médico para con los medios de comunicación llamó la atención de todos los periodistas. La muerte de Juan Castro posiblemente haya sido la segunda muerte. Que cuando se escriba en las páginas sobre la historia reciente de la Argentina termine manchando de sangre las manos de Néstor y Cristina. Yo siempre digo cuando alguien habla de esto que jamás supe de alguien que quiera suicidarse tirándose desde un primer piso. No, yo jamás supe, al menos este conductor radial jamás supo de alguien que quiera suicidarse tirándose desde un primer piso. Si te pones a buscar, como te dije sobre esto que te conté en internet vas a encontrar cómo Cristina le vendió su alma al diablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!